Música Recuerdo los días tan felices en que mi hermano jugaba ¿Quién imagina lo triste que la suerte le guardaba? Tanto pedirle a Dios que lo salvara de esa enfermedad maligna No hubo suplicado nada, siempre se acabó su vida Ya no llores mi hermanito me decía, ya no llores tengo un poco de valor Ya no llores mi hermanito me decía, ya no llores tengo un poco de valor Y él sabía muy bien que se moría por la cara mía Me lo adivinó, de sus pálidos labios salía Voces que decían, hombre ya me voy ¡Ay hombre! ¡Qué tristeza! Música Murió y quedó su carita sonriendo Y en sus manitas llevaba Un ramito de azar nuevo Que un amiguito le daba Y encuentró su alcoho a triste y sola Su ropita está ordenada Sus libros y su pistola Su franelita morada Imaginen la tristeza que yo tengo ¡Ay amigo! ¡Gracias por estar aquí! Imaginen la tristeza que yo tengo ¡Ay amigo! ¡Gracias por estar aquí! Mi único hermano Me lo ha robado el cielo Dios mío, yo que te echo Pa' tratarme así Mi hermanito De corazón tan tierno Ya no vuelvo a verlo Vaya un triste fin Ya no vuelvo a verlo Vaya un triste fin Ya no vuelvo a verlo Vaya un triste fin Ya no vuelvo a verlo Vaya un triste fin Ya no vuelvo a verlo Vaya un triste fin